Hola chicos, sean todos muy bienvenidos a T-Max Ready, en el día de hoy tenemos una reacción bastante graciosa, bastante sensual, bastante sexy y mucho, pero mucho perreo chicos. ¿Recuerdan el movimiento naranja de Anuel? ¿De Bad Bunny chicos? ¿De Brian Mayer? Esa parodia tan bacán que tuvimos que fue muy popular en el canal. Bueno, en el día de hoy tenemos una versión perreo chicos, así es, un movimiento naranja versión perreo, una chica bailando, moviendo el rabo, moviendo el culo, moviendo las nalgas o como se diga en su país. No esperamos más y vamos con el video culo, ay, con el video reacción. Eh, eh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Movimiento ciudadano Ok, es como un movimiento naranja moviendo el rabo, un movimiento narraja, narraja. Perreando, dice la canción, perreando, o sea, what the fuck. Perreando, perreando, perreando. No, así lo mueve, lo mueve bien la chica. What the fuck, o sea chicos, no, hablando en serio, ya no tienen que hacerle a esta canción, la he reventado, pero a full, a full esta canción está totalmente viralizada. Ya no tienen que mierda más hacerle al movimiento naranja. Movimiento ciudadano Movimiento naranja Movimiento ciudadano Ok, está bastante bueno el video. Me encantó, chicos. Paula del Villar le puso bueno al baile de movimiento naranja. No vamos a llegar hasta aquí, chicos, porque tengo otro video de Paula naranja. De Paula naranja. De movimiento naranja. De Paula del Villar, chicos. Así es. Scooby-Doo, papá. Miren esto, chicos. Esa la juca, si no la voy a... Scooby-Doo, papá. ¿Recuerdan la canción del Scooby-Doo? Da ba, aquí está. Ya, esto está más brutal, chicos, de verdad. Como que los cachetes se van para todos lados. Yo no sé qué estoy haciendo. Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. No, no. Voy a quedar enfermo con este video. Yo creo que tengo que irme. Porque, ¿cómo me voy a ir? Chicos, sigamos bien. No, está totalmente brutal este video. Me va a detestar copyright. Copyright de porno. Copyright de Xvideos. Y copyright de, no sé, de porno. Es como un twerk, pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Y la cosa suena. Ra, 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 ra. Es como un twerk, pum, pum, ¿no? Scooby-Doo, pum, pum, twerk. Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Tú quieres hookah. Pásamelo, gente. Tú quieres hookah. Pásamelo. No, brutal, chicos. Brutal. Así que déjenme en los comentarios. Si quieren ver más videos de Paula del Villar. Unas reacciones ahí de Paula del Villar. Moviendo las nalgas por aquí y por allá. Están bastante buenas estas canciones. Le han hecho muchas parodias. Scooby-Doo, pam, pam. Un challenge. Scooby-Doo, pam, pam. También el movimiento naranja parodias. Muy buenas, chicos. Así que llegaremos hasta aquí con este video. Dale like. Comenta. Suscríbete a mi canal. No olvides seleccionar la campanita de notificaciones que te indicará cuando suba un nuevo video. Así que yo me voy. Gracias. Adiós, chicos. Chau, 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 chau. Cuando ella bate con la bunda en el chón. Cuando ella veste con la bunda en el chón.